Hola, soy Jorge de RF Elements y presentaré las antenas de sector horn simétricas diseñadas para la banda de frecuencia sin licencia de 5 GHz. Las antenas horn simétricas resuelven los principales problemas en las bandas sin licencia, el ruido de RF, la pérdida del sistema y la escalabilidad de la red. Todo lo que necesita para ensamblar e instalar las antenas es una llave Allen de cabeza esférica de 5 mm y una llave inglesa de 13 mm. Ofrecemos 7 antenas horn simétricas con anchos de AS de 30 a 90 grados y ganancia de 9,6 a 18 dB. Todas las siguientes características de RF son válidas para cada una de ellas. Como el nombre sugiere, el patrón de radiación de las horn simétricas es simétrico, con el mismo ancho de AS en azimuth y en elevación. Solo hay un lóbulo principal y cero lóbulos laterales, lo que significa que la eficiencia del AS promedio en todas nuestras horn simétricas es del 93%, lo cual es importante para un excelente rechazo de ruido. Si quieres saber más sobre la eficiencia del AS, puedes ver nuestro breve video. La ganancia máxima es estable en todo el ancho de banda útil, por lo que la intensidad de la señal es constante independientemente del canal de frecuencia utilizado. Además, el resto del patrón de radiación es estable en el espectro útil, lo que brinda una alta estabilidad y confiabilidad de la cobertura, especialmente para los CPE en los bordes del sector. Los patrónes de radiación horizontal y vertical son idénticos, lo que es otra adición a la confiabilidad del rendimiento de las horn simétricas en ambas cadenas del radio. Las horn simétricas cuentan con Twistport, nuestro conector de ondas patentado que minimiza la pérdida de potencia de RF que se produce entre la radio y la antena. Gracias a estas propiedades favorables de las horn simétricas, puede colocar mucho más sectores en comparación con la tecnología de antena del sector tradicional, ahorrándole dinero para las tarifas de alquiler de la torre y, gracias a la falta de lóbulos laterales, los sectores vecinos no interfieren entre sí y le permite aprovechar al máximo cada radio de punto de acceso. La estabilidad de rendimiento y 7 anchos de haz y ganancias diferentes de las horn simétricas los convierte en un excelente conjunto de herramientas de antena para la planificación de una cobertura inalámbrica. Cualquier cosa entre densos sectores estrechos a anchos de baja densidad es posible. La inclinación hacia abajo ajustable de las horn le permite ajustar la cobertura y las condiciones de ruido. Ya sea que se trate de adaptar la cobertura o instalar nuevos sectores, no hay límite para la escalabilidad de la red con las horn simétricas, solo depende de su necesidad de rendimiento total. Gracias al ancho de haz de elevación adicional, las horn simétricas cubren fácilmente la zona nula en el sitio. La cobertura es confiable independientemente del tipo de paisaje, mostrando su fuerza especialmente en las regiones montañosas que cubren sin esfuerzo los valles profundos. Nuestras horn simétricas son muy robustas. Están hechas de plástico resistente a los radios ultravioletas, aluminio extruido, fundido a presión y estampado. Tienen esraje de acero inoxidable para una mayor durabilidad en todo tipo de climas. Los pernos principales tienen un revestimiento de superficie de color negro que los protege contra el agarrotamiento, lo que prolonga la durabilidad del soporte. Las horn simétricas son livianas y tienen un amplio rango de temperatura de trabajo y tienen un hermoso acabado mate. En el borde de la antena hay un orificio de drenaje de agua para que se drene el agua condensada. La instalación de las horn simétricas es muy fácil, pero antes de comenzar, asegúrese de saber en qué lado del poste lo instalará. Cada horn simétrica está preensamblada para instalarse en el lado izquierdo del poste. Si desea instalarlo en el lado derecho del poste, invierta la posición del soporte para que el orificio de drenaje de agua quede hacia abajo una vez que la antena esté instalada. Además, si el diámetro del poste es superior a 49 milímetros, voltee el soporte para obtener el mejor resultado. Una vez que la antena está en torre y orientada en la dirección correcta, puede instalar la radio. Es extremadamente fácil, ya que Twistport le permite hacerlo en unos segundos con un simple movimiento de giro y bloqueo con una mano. Con la interfaz Twistport, la radio se conecta y monta todo a la vez. ¡Qué genial es eso! Las antenas horosimétricas le permiten crecer inteligentemente, rechazar el ruido y ahorrar espectro. Si desea saber más sobre nuestros productos, visite nuestra página de productos rfelements.com slash products. ¡Suscríbete al canal!